Las bandas organizadas por la forma que está operando el sistema penal se están replegando y se están desplazando a lugares donde ellos se imaginan que no hay la contención que podría haber como en la gran área metropolitana, por ejemplo. Esa es una de las razones que según la Fiscalía de Pérez Celedón, provoca que la delincuencia foránea venga a dar sus golpes en el cantón. Y es que un 90% de los delitos graves que se registraron en el Valle del General fueron cometidos por gente que vinieron desde el área metropolitana u otros puntos del país. Con este panorama, el trabajo conjunto para hacer un bloque es una fórmula positiva para contrarrestar la delincuencia y conseguir resultados positivos en cuanto a capturas. Ha hecho una mancuerna muy importante para efectos de las investigaciones y lo que le interesa al sistema penal, tanto con la policía judicial, con la policía fuerza pública, policía de tránsito, policía de migración y otros actores de policía que vienen, sobre todo migración, que también los hemos tenido presentes. La PCD, que es la policía de control de drogas y otras policías, sobre todo porque no hemos de olvidar que Pérez Celedón es un corredor que facilita por muchas situaciones, genera muchas ventajas para la delincuencia. El cerro indiscutiblemente tiene un elemento, un factor bastante importante porque si bien es cierto, cierra muchas posibilidades, también las abre, en el sentido de que ahora se están desplazando también por el lado de la costanera. Además del trabajo en conjunto, la denuncia ciudadana es un aliado para atacar la delincuencia. Para nosotros un elemento muy importante es el ciudadano que se acerca, nos denuncia, ya sea por fuentes abiertas o fuentes confidencialmente, las organizaciones de los barrios, yo he tenido la oportunidad de ir a barrios organizados, muy interesados en el tema de la criminalidad en sus barrios, hemos logrado muchos objetivos muy buenos, gente que sobre todo se está metiendo a casas de habitación. En la fiscalía destaca la importancia de siempre estar atentos a cualquier movimiento sospechoso o persona que llegue a los barrios. De que cuando nosotros veamos como que algo no calza, como que una persona no es del lugar, como que no corresponde, como que la persona, digamos, está presentando algunos patrones muy particulares como estos famosos vendedores que llegan a vender cosas y lo que andan viendo a ver es quién está en la casa o quién no está en la casa, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Sin que esto quiera decir que no haya gente que también la esté tratando de hacerse su economía, pero sí es importante generar esas alertas. Pérez Celedón tuvo un año violento en cuanto a homicidios durante este 2019.